Resolvamos la ecuación. La respuesta, un nuevo personaje. Mezcla los tonos. Forma la cabeza. Tuerce alambre. Da forma al cuerpo. ¡Hola! Usa un pincel. Agrega una lengua. CapMap es una criatura con habilidades inusuales. Hacha alguien en el basurero. ¡Oh, es solo un gatito! Vamos a casa. ¡Oh, ¿de dónde saliste? Dale me gusta para rescatar al bebé del basurero. Eres tan lindo. Ven conmigo, no te dejaré. Bienvenido al taller de juguetes. Miren a quién traje. Un nuevo amigo. ¡Oh, oh! Al perrito no le agrada la llegada del gatito. ¡Calma! No tengas miedo, pequeño. ¿Para qué la quieres? Basta. Seguro serán amigos. Bye, bye. Soy su mascota favorita. Ya veremos. Comienza la rivalidad. Elige un frasco. Vierte el líquido dentro. Un poco más. Elige purpurina. Agrega aceite de oliva. Agita bien. Haz algunos más. Pociones mágicas. Estoy a punto de hacer un descubrimiento. Mezcla los ingredientes. Bien, comienza el proceso. Finalmente, el elixir está listo. Las mascotas están jugando. Cuidado, no toquen nada hasta que vuelva. Vamos. ¡Corre! Oh, no. Los traviesos derramaron las pociones. Oh, oh. Hola, pequeña. Te necesitamos. El morado te queda bien. Gracias. Aplica brillo. Falta algo. La pequeña catnapa ahora es humana. La poción convirtió a los animales en niños. ¡Wow! Oh, no. ¿Qué han hecho? Solo estábamos jugando. No hicimos nada. Revitámoslo. Vamos. Oh, no. No funciona. ¡Qué miedo! Dog Day, ¿cómo estás? Me gusta. Mira, más poción. ¡Soy un niño de nuevo! ¡Vamos! 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 Algunos libros. Oye, ¿dónde están. Oye, ¿dónde están? Nuevas aventuras le esperan a los niños. Entrega en el taller. Pega las tapas juntas. Colócalas en otra tapa. Sumerge el pincel. Pinta la base. Lali cadabra. Brillo. Toma alambre. Arranca una flor. Aparece una hélice. La pistola dispara aire. Se acerca el cumpleaños del gatito. Hagamos un pastel. Prepara los ingredientes. Comenzamos con la harina. Agrega leche. Amasa la masa. ¡Voilá! Todo listo. Niños, vengan. ¡Un pastel! ¡Feliz cumpleaños, pequeña! Sopla las velas. Cuenta para saber la edad del gatito. ¡Lo tengo! ¡Usa la pistola! ¿La pistola? ¡Oh, el aire es demasiado fuerte! ¡Ups! Hora de una fiesta de limpieza. Elige una muñeca rota. ¡Perfecta! Resalta los labios. Un poco de tiza pastel. Ponle una gorra. Pega cabello. Corte de pelo a la moda. Toma tela. Cose una camiseta. Decora con cinta de encaje. Peine el cabello. Una chaqueta. Katnab es un adolescente con estilo. Los niños se están preparando para un examen. ¿Listos? ¡Oh, oh! Repartiré las hojas. Comiencen. Olvide prepararme. Ya sé. Ni habla del sueño. ¡Funcionó! Esto va aquí. Y esto allá. Listo. Bien, entreguen su trabajo. Espera, no terminamos. Katnab, ¿qué hiciste? Revise su trabajo. Bien hecho, Katnab. Los demás deben esforzarse más. ¡Qué injusto! Toma cartón. Arma un armario. Pinta las paredes. Cuelga la puerta. Propiedad de Piki Piggy. Coloca cosas en los estantes. Oh, alguien está enamorada. El casillero de un verdadero fan de Dog Day. Hola, Piki Piggy. Ah, querido. Algún día estaremos juntos. Katnab, ¿almorzamos juntos? ¿Con ella? Le daré una lección. ¿Está ocupado? Katnab, ¿qué tienes en la ropa? ¿Dónde? Oh, ¿por qué lo hiciste? Espera. ¿A dónde vas? Ignóralas. Eres el mejor gatito del mundo. ¿En serio? Claro. Ah, ¿con que sí? Adiós, Dog Day. Ahora tengo un nuevo amor. Toma alambre. Forma bucles. Forma el esqueleto. Toma arcilla ligera. Haz la cabeza. Envuelve la base con relleno sintético. Agrega rubor. Lengua rosa. Un poco de magia. Ojos brillantes. El gato cobra vida. Es mejor no hacerlo enojar. Katnab y Dog Day ya son adultos. ¿Quieres ver algo? ¡Sí! Están solos. Es mi oportunidad. Kissy Missy se cuela en la casa. En silencio. ¡Ah! Un villano. Yo me encargo. Katnab cambia de forma. Esto es nuestro. ¡Ah! ¡Sálvenme! Fuera de aquí. Todo está bien, cariño. ¡Wow! Eso fue increíble. Estamos a salvo. Podemos seguir viendo televisión. Ajá. No molestemos a los enamorados. Toma una caja. Elige pintura. Mejor en azul. Pega decoraciones. Inserta un asa. Toma algodón de azúcar. Envuelve los cubos en tela. Sonríe. Tientes afilados. Oculta un anillo en su boca. ¡Qué sorpresa! ¿Ayudamos a Dog Day a elegir un regalo? Estoy buscando algo único. Venís del lugar correcto. Tenemos muchas opciones. Demasiado grande. ¿Qué tal es de... Demasiado común. Cuántas cajas. ¿Qué es esto? Me lo llevo. Gracias por tu compra. Alguien se llevará una sorpresa. Querida, tengo algo para ti. Ábrelo. Oh, ¿qué es esto? Interesante. ¿Ah? Oh, guau. Un anillo. ¡Qué romántico! Catnap, ¿te casarías conmigo? ¡Acepto! ¡Felicidades! Toma arcilla. Forma una bola. Esculpe la cola del globo. Guau, brillo. Una nota con una sorpresa. Viene una gran noticia. La familia se relaja en el parque. ¡Qué clima tan encantador! Perfecto para un paseo. Oh, míralos. Son tan lindos. Bebé. Querido, ¿cuándo seremos padres? Mi amor, espera aquí. Enviemos una carta. Queremos ser padres. Espero que funcione. El sobrevuela hacia el cielo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un bebé? Aquí está su pequeño. ¿Quién es? ¿Hola? ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡Guau! La pareja se convirtió en padres. ¡Guau! Elige una muñeca rota para una transformación. Te ayudaré a amasar la arcilla. Moldearemos un pico. Una cresta puntiaguda. Dibuja ojos. Kikin Chikin se embarcaró en la aventura. Kiki y Chick pasan por el parque. ¿Qué es ese ruido? ¡Es Kissy Missy! ¡Escóndete! El monstruo secuestra a Kikin Chikin. Solo quedó una pluma. Pasaron años, pero nunca la encontramos. Solo la pluma. ¡Lo extrañamos! Tengo una idea. ¡Qué chica tan dulce! ¡Llego tarde! Kiki se convierte en un juguete. ¡Hola, Lali Lu! ¿Me ayudas a traer de vuelta a nuestro amigo? Intentemos. Tenemos dos piezas. Coce las juntas. Una cremallera te vendrá bien. Insértalo. Corto una pequeña cola. La adorable Kigurumi está lista. A Lucy le espero una sorpresa. Vaya, ¿de dónde viene este gatito? ¡Qué lindo! El humo lleva a Lucy al mundo de los Smiling Creators. Tenemos una invitada. ¿Te quedarás con nosotros? Ahora somos tu nueva familia. ¡Guau, impresionante! ¡Pruébate esto! ¡Guau, gracias! ¡Qué disfraz tan genial! Igual que Kiki en Chicken. Estamos todos juntos de nuevo. ¡Oh, Lucy! Mira dentro del estuche. ¿Es un cassette? Etiquétalo. Haz una caja. Pega una etiqueta. ¡Hecho! Vacía una caja pequeña. Píntala. Pega las inserciones. ¿Listos para ver una caricatura? ¡Enciéndelo! Noche de películas. Nunca has visto algo como esto. ¿Qué pasa? Kiki y Missy ataca a Kiki en Chicken. Se completa otra tarea. ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Es mentira! ¡Oh, oh! ¡Corramos las cortinas! ¡Ella debe saber la verdad! ¿A qué familia te gustaría unirte? ¿A los Smiling Crewers? ¿O aquí sí mis hijos, Gigi Wagi? Comenta abajo. Pega papel de espuma. Únelos juntos. Toma un palillo. Un juego de lápices de colores. Inserta pinceles. Exprime las pinturas. Mézclalas. El estuche de artista está listo. Es hora de crear. Lucy se queda con su nueva familia. Pequeña, ¿puedes dibujar un rato? Sí, dibujos. Guau, ¿me das un lienzo? Aquí tienes. ¡Yay! Psst, todos vengan. ¿Recuerdan el plan? Encontramos a la chica, secuestramos, Kigurumi, poción mágica. Y nuestro amigo está de vuelta con nosotros. Lucy. ¿Quién está ahí? ¿Kissimisi? Rápido, huyamos. Lucy. ¡Deprisa! ¡Ha sido secuestrada! Toma un recipiente pequeño. Colócalo en las patas. Pinte para que parezca metal. Coloca las ruedas. La camilla está lista. ¿Quién la necesitará? ¡Corre! ¡Suelta, men! ¡No quiero ir contigo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te salvaré! ¡Kissimisi! ¡Ups! Necesitamos un médico. Te llevaré al hospital. Correré a buscar al médico. Todo estará bien, Kissi. ¡Vamos! Preparar los materiales. Preparar los materiales. Monta las muletas. Añade almohadillas. ¿Qué sí mismo si necesitará a estas? La pobre está toda vendada. Las muletas te facilitarán moverte. Oh, debo practicar. Caminaré por el pasillo. Los Kriar se disfrazón de médicos. Hola, pequeña. Dulce sueños. ¡Levántala! ¡Pesa! Necesitamos una silla de ruedas. Sentémosla aquí. ¡Vamos! Lucy, ¿dónde está? ¡La secuestraron! ¡Para! Una pluma brillante. Pega una plantilla. Lija los bordes. Ruedas. No puedo esperar para usar la patineta. La pequeña se despierta en un parque de atracciones. Hola, te extrañamos. ¿Dónde está Kissy Missy? Descansando. Mira cuántos regalos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Una patineta! ¡Qué impresionante! ¡Ups! Cuidado, te ayudaremos. Lucy es talentosa. ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Ahí están! ¡Aléjense de Lucy! ¡Ella viene con nosotros! ¡No conmigo! ¡Resolvamos esto! Ok. Toma un poco de arcilla. Pésala. Extiende una capa. Moldea donas. Vuelve a pintar algunas. Pon al fuego. Cubra con glaseado. Decora con frutas y chispitas. Divide en dos porciones. Un paraíso para los golosos. Prepara todo para la competencia. Acomoda los dulces. No tienes posibilidades. Ya veremos. Quien coma más rápido gana. Preparados, listos, ya. Piggy se llena la boca de rosquillas. Kissy Missy sigue al ritmo. Un bocado. Y listo. Terminé. Punto para Kissy Missy. Exijo el segundo desafío. Coloca los objetivos. Crea algunos dardos. Ponles tapas. Todo está listo para el juego. ¿Quién ganará esta vez? Segunda ronda. Una competencia de precisión. ¿Están preparados? Elijan sus dardos. Buena suerte, Kissy Missy. Puedo hacer esto. Y... En el blanco. Sin trampas. Está bien. Todos los dardos fallaron. Lo siento, mala suerte. Arreglemos un retrato. Justo en el blanco. Bien hecho, Capnab. Felicidades. Ganaste el juguete. Sí. Ahora tenemos nuestra propia Chick. Kicken Chicken está con nosotros de nuevo. Toma un contenedor. Exprime un poco de pintura. Pegan una pantalla y un teclado. La computadora portátil más linda. Lucy se despierta en su cama. ¡Qué sueño! Ya no soy una pollita. Mis juguetes están conmigo. Es hora de ir a la escuela. Empacamos la mochila. Un cuaderno sin libros de texto. Y para entretenerlo, reproduciremos un video de Lali y Lu. ¡Hasta pronto! ¡Voy, voy! Lucy no puede dormir. No quiero dormir. Mamá y papá pensarán en algo. Preparar silla ligera. Elige tonos. Forma el rostro. Agrega un par de orejas. Inserta parches negros. Trabaja con un pincel. Cubre con esmalte de uñas transparente. Toma un poco de papel de espuma. Corta una luna creciente. El gato necesita una cola larga. Catnap te asegurará una buena noche de sueño. Aquí está tu juguete, querida. Te ayudará a dormir. ¡Qué lindo gatito, Jay! Buenas noches. ¿Miau? ¿Qué? Hora de adentrarse en el sueño. ¿Un juguete que habla? No puede ser. Oh, realmente quiero dormir. Una pata sale de debajo de la cama. Le toma la pierna. Directo al taller. Déjeme ir. ¿Dónde estoy? Visitando a Lali Lu. Lava la cara. Recorte el cabello. Amasa arcilla. Esculpe el rostro. Un pequeño hocico. Orejas pequeñas. Dibuja los ojos. Una sonrisa. Recorta patrones. Viste la muñeca. Gira la cola. Piki Piggy comienza su aventura. Piggy se metió en el juego. ¡Qué lugar tan extraño! ¡Bú! Huggy Wuggy instala un portal. ¿Cómo salgo de aquí? ¡Ayuda! Se abre un lugar nuevo. ¿Cuál de las cuatro puertas elegir? Dime, ¿qué debo elegir? Conejo, gatito, unicornio, cerdito. ¡Oh, mi puerta! ¿Qué obtendremos de la tela? Un disfraz de gato. Pruébalo. Toma un poco de arcilla. Cambia el color. Agrega reflejos. Un pequeño hocico. Pega la cola. Es catnap. Mira cómo ha crecido. Ahora vivo aquí. Un espejo. ¡Oh, me convertí en un cerdito! ¿Cómo pasó esto? ¿Qué es ese ruido? ¿Quién está llorando? ¡Oh, tú otra vez! Piki Piggy, me reconociste. ¡Oh, tengo miedo! Solo estaba escupiendo pelusa. Lo siento, no quería asustarte. Déjame limpiarlo. Sigamos. Te daré un tour. Tomar silla ligera. Aplana un trozo. ¡Oh, sorpresa! Es un bollo. Mezcla tonos. Hoja de lechuga. Una hamburguesa. Corte el queso. Rodajas de tomate. Cúbrelo con otro bollo. Dale sombra con pasteles. Necesitamos más hamburguesas. Agrega ojos. Hamburguesas deliciosas. ¿No es hora de que los niños coman? ¡Hamburguesas! ¿Pero por qué el reloj? ¿Quién terminará su hamburguesa más rápido? Para evitar ensuciarse. Vamos a cronometrarlo. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Ya! Piggy Piggy toma la delantera. ¡Oh, no puedo alcanzarla! ¡Me lo comí todo! ¡Oh, mi pancita! ¡Wow! ¡Creció mucho! ¡Llama a una ambulancia rápido! Piggy Piggy será atendida en el hospital. Elige una pieza rota. Inserta un pincel. Usar cígado modelado. Aldiza la superficie. Aplica pintura. ¡Voilá! ¡Rostro brillante! Ponle un disfraz. Patas peludas. ¡Hola! Demos la bienvenida a la energética Hoppy Hopscotch. Piggy Piggy llegó a la sala de emergencias. Bienvenida, te examinaremos. ¡Tengo miedo! Elijamos una herramienta. Pero ¿dónde está la paciente? Piggy Piggy se esconde. ¡Te veo! ¡No, no, no! Hay otra forma. Debemos movernos más. ¿Bailamos? El conejito salta hábilmente en la pista de baile. ¡Wow! Parece divertido. Lo intentaré. La barriga de Piggy Piggy desaparece. ¡Se fue! ¡Milagro! ¡Gracias! Un placer. Pero estoy cansada. Pasemos a una nueva manualidad. ¡Vaya! ¡Cuántas piezas! Recorta la manzana. Tallo y ojo. Redúcelo. Pinta los pétalos. Flor, manzana, rayo, luna creciente. Agrega pequeños lazos. Los talismanes mágicos poseen un poder especial. Piggy Piggy, despierta. ¡Levántate! Oh, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Cuántas cajas? Necesitamos un martillo. ¡Súbete! Un poco más. ¡Listo! Chicos, ¿qué caja rompemos primero? Comencemos con esta. Oh, un pequeño hongo. ¿Ya te vas? Pasamos a la siguiente. Son talismanes. Todos tienen uno. Pero, ¿qué amuleto nos queda? Hola, Lalilu. Falta algo. Fácil. Modelemos una melena exuberante. Uso una herramienta de modelado. Pero, ¿dónde está el cuerno? El símbolo del unicornio. Pinta las orejas. ¡Guau! ¡Ups! Mis patas están frías. No hay problema. ¡Jay! Es simplemente adorable. Crafty Corn ve maravilla en todo. ¡Jeje! Hola, amigos. Aquí estoy. Mira, una puerta. ¿Cómo abrirla? Dibujamos una llave. Tomen sus lápices. Se necesita un enfoque creativo. ¿Qué opinan? Coma una real. Un poco de magia. Y ahora es real. Y aquí está la llave. ¡Guau! Está rico. Ahora probémoslo. ¡Woohoo! Funcionó. ¿Quién está detrás de la puerta? ¡Ah! ¡Corran! ¿A dónde van? Jejeje. Toma un aro de hula para las patas. Separa estas partes. Cambie el color. Prepara tul. Cose la red. Una red grande para una gran captura. ¿Qué hacemos? Tengo una idea. Dibujamos una red. Tomen sus lápices y a trabajar. Oh, tendré que esforzarme mucho. Lali Cadabra. Genial. Es real. Atrapemos a Huggy Wuggy. Jejeje. ¡Alto! No escaparás de nosotros. Oh, oh. Detenemos. Hora de ir a casa. Kissy Missy está detrás de la puerta. Allí. Ella lo extraña. Oh, cariño. ¿Dónde estás? No te pongas triste. Hallaremos a tu amor. Querida, llévame a casa. ¡Hurra! Juntos de nuevo. ¿Es agradable ayudar? Jeje. Toma relojes antiguos. Corta la parte superior. Pinta de blanco. Decora con pintura. Agrega partes que suenen. Nuevos detalles. El despertador te despertará de un largo sueño. Juntos de nuevo. La habitación de Lucy. ¿Ya es de mañana? Oh, qué sueño. ¿Cómo me veo? Oh, el talismán de manzana. ¿No fue un sueño? Debo comprobarlo. Lucy toma su tablet. Toma una muñeca rota de una pila de cosas. Límpiala. Retira el resto del cabello. Dibuja los ojos. Vaya, qué expresión. Le queda genial la peluca rosa. Ponle un vestido rosa a la muñeca. ¡Guau! Un túnel de alambre. Sujátalo en lugar de brazos. Mommy puede conseguir lo que quiera. Jeje. Ese es un perro divertido. Los globos largos serán útiles. Cubre el marco de los brazos con ellos. Hay zapatos rosos en los pies. Mommy tiene manos. Oh, qué inusual. Los puños hechos con cintas para el pelo cubrirán las uniones. Mommy long legs. ¡Guau! Jeje. Mommy vino al supermercado a comprar comestibles. Gracias a sus largos brazos, puede conseguir lo que quiera. Llegar al estante superior es fácil. Mommy rápidamente consiguió una canasta llena. ¡Uy, qué raro! Ella y un chico necesitan el mismo paquete. ¡Oh, eres tan hermosa! Toma este ramo. Gracias. Tenemos una nueva pareja feliz. Necesitas usar guantes mientras limpias. Mmm, gran material para una nueva manualidad. Tenemos piezas para guantes. Está casi listo. El tamaño más grande para Mommy. Está sorprendida. Hay un desastre en la cocina. Oh, no hemos limpiado por un tiempo. Es hora de trabajar. Pero mis manos. Así es. Tengo guantes perfectos para las tareas de la casa. Mommy recogió toda la basura y los platos sucios. Un poco de esfuerzo y la cocina está limpia. Oh, todo brilla. Hice un gran trabajo. Ahora puedo relajarme y tomar un poco de té. Todo gracias a los superguantes. Elige el cofre correcto. Aquí. Esa es la caja correcta. Retira la tapa. Haz estanterías. Las bolas de arcilla comenzaron a brillar. Hicimos lindos huevos coloridos en un nido. Espolvorea el techo con musgo. Hay flores en alguna parte. Pinta el blister. Llena el comedero con comida y agua. Una pajarera hará felices a los pájaros. Oh, parece que los pajaritos se cayeron del nido. Cuidado. Los gatitos ya se están acercando. Fuera de aquí. Pobrecitos. Los ayudaré a llegar a casa. Aquí, todo ha vuelto a la normalidad. Crece para ser grande y fuerte. Mommy les dio comida saludable a los pájaros. ¡Ah, qué buen día! Hice algo bueno. Vaya, un arco iris de brochetas. Primero toma los azules. Arma el marco para una tumbona. Asegúralos largos reposabrazos a los lados. Mommy necesita vacaciones. Nuestra heroína fue la orilla del mar. Después de nadar, es hora de tomar el sol. Pero las tumbonas normales no son buenas para ella. No hay donde poner los brazos. ¡Qué incómodo! Sé lo que necesitas. Gracias. ¡Ah, gracias! ¡Qué buen servicio! Ahora pueden disfrutar del tiempo juntos y tomar cocteles también. ¡Oh! ¿Quiénes son? Pinta el cabello del bebé de rosa. Espolvorealo con brillantina. El segundo bebé se parece a mamá. Tira de la cinta para hacer un collar grande. Ponle zapatos rosas. Decora el vestido con estrellas. Los bebés están listos para divertirse y jugar. Pasó el tiempo. Sus hijas nacieron. Los bebés estaban jugando en la habitación. Las niñas no quieren jugar con sus juguetes. ¡Bú! Mamá encontró algo más para que hicieran sus hijas. Jugaremos al escondite. Yo empezaré. Los bebés se fueron a esconder. ¿Listas o no? Aquí voy. Gracias a sus largos brazos, mami puede llegar a las niñas en cualquier lugar. Pero mamá, ¿cómo haces eso? Toma una caja de galletas. Cubre con papel de espuma brillante. Pon cortinas en una repisa. ¡Qué maravillosa escena de invierno! Usa accesorios de aretes para asegurar las cortinas. Tus personajes favoritos de Frozen subirán al escenario. Los actores del teatro de marionetas ofrecerán un espectáculo increíble. Las niñas están aburridas, pero a mamá siempre se le ocurrirá algo divertido que hacer. Tengo una idea. Hagamos un teatro de marionetas. ¿Qué es eso? ¿Reconocen a estos personajes? Vaya, son de Frozen. Eso es genial. Bueno, empezamos. Hace mucho tiempo, dos hermanas vivían en Arendelle. Ana y Elsa. Una vez, Elsa perdió el control de su poder y congeló todo el reino. Y se adentró en el bosque. Después de recorrer todo el bosque, los amigos llegaron a un castillo de hielo. Ana y su hermana se reconciliaron y ella convenció a Elsa de volver a la ciudad. El amor derritió el corazón helado de Elsa. ¿Final feliz? ¡Guau, mami! ¡Eso fue genial! Las hijas decidieron hacer un espectáculo para su mamá e incluso hicieron muñecas por su cuenta. ¡Buen trabajo! ¡Fue realmente interesante! Elige una muñeca rota. Recorta la parte de abajo. El bebé se convirtió en un maniquí. Instálalo en una caja de plástico. Solo necesitamos agregar cabello. Decora el maniquí con pedrería y arregla el maquillaje. Hay herramientas para jóvenes estilistas en la caja. Las niñas se encontraron en el espejo de maquillaje de mamá. ¡Vamos a maquillarte! ¡Uh, un brillo! ¡Somos hermosas! Tienen que aprender a aplicar maquillaje y accesorios. ¡Toma! ¡Practica con el maniquí! Las chicas encontraron un estilo elegante para la muñeca. ¡Oh, te ves tan a la moda! ¡Buen trabajo! Transformemos una bicicleta rota. Cubre el marco con estantes de madera. ¡Guau, es tan brillante! Asientos de plásticos seguros. Las vallas no te dejarán caer. Hay una canasta con flores en el frente. Una bonita bicicleta es una forma divertida de pasar el tiempo al aire libre. Mamá e hijas vinieron a la tienda a elegir un vehículo. ¡Mira este modelo! Pero el ciclomotor es demasiado pequeño para toda la familia. Un avión es genial, pero no es seguro. ¡Lo recuerdo! Recientemente hubo una nueva entrega. Una bicicleta para tres personas. Pero desafortunadamente, el fabricante instaló la rueda demasiado lejos. Sí, es como si estuviera hecha para mí. ¡La llevamos! Gracias por su compra. La familia fue al parque. ¡Quieren probarla! Mamá y sus hijas están felices. Elige cuentas. Un alambre pasó fácilmente a través de la abertura. Hicimos un lindo brasilete con alambre y cuentas. Cada uno tiene su propio diseño. Hicimos muchos accesorios nuevos. Es para todos los gustos. La pareja va a una cita romántica. Cariño, ¡sorpresa! ¡Guau! ¡Es muy lindo! Pasaba a una niña con una bandeja de accesorios hechos a mano. El chico quiere hacer algo bueno por su pareja. ¡Me lo llevo! Pero hay un problema. El brazaleta se perdió en su largo brazo. Eso no está bien. Me llevaré todos. Finalmente puedes ver toda la belleza. Mami se ve muy bonita. ¡Y la vendedora está feliz de ganar algo de dinero! ¿Qué color elegimos? Amarillo. Haz un lienzo largo. Píntalo con colores cálidos. Agrega bucles con cuentas. Es tan incómodo estar de pie en una cabina de ducha con brazos tan largos. Tomar una ducha es un desafío para Mami Long Legs. Por suerte, tiene una esponja enorme. Puedes lavarte la espalda fácilmente con ella. ¡Oh, fue divertido! Mi cuerpo está limpio. Todo gracias a la gran esponja. Pero todavía necesito comprar una cabina de ducha más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!